Amigos de Tele Show, bienvenidos a un programa especial hoy porque tenemos un gran invitado, un amigo mío, una persona que quiero y que conozco mucho que sé que va a estar acá tratando de poder divertirlos y hacerles pasar un buen rato costó mucho conseguirlo, es un artista internacional, es actor, no sé qué es pero trata de ser un montón de cosas, así que hoy quédense del otro lado porque hoy invitado acá en esta silla, ¿quién? Yo, Matías Ale, cuídenlo porque es un buen tipo y nada, si lo ven por la calle díganle cosas lindas porque las reciben muy bien, chau, que la disfruten Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación acá a este super edificio hermoso de Infobae parece las películas, falta que aparezca el helicóptero, viste, volando a la altura del edificio y que te empiecen a disparar, es una película pero feliz de estar acá, así que sí, muy contento Con Jorge Formento vamos a estar acompañando a todos los madrugadores, a todos los que no se pueden dormir a los serenos, a los taxistas, a toda la gente que en el horario de entre la 1 y 5 no pueda o esté desvelado, ya tenga que arrancar informándolos, divirtiéndonos hay un gran equipo, un gran equipo de producción con Noelia Santone, Fede Levín, Daniel Meaglia Jimena La Torre, mucha gente haciendo en diferentes áreas las cosas que saben hacer y bueno, y después yo, que no sé qué sé hacer, pero igual estoy vamos a poner un poco de diversión en ese horario en que tal vez la gente necesita permanecer despierta mientras se está laburando, va a haber muchas consignas para poder jugar mucho telefónico, mucha forma de entregar premios también ¿Cómo voy a hacer yo para adaptar que entre la 1 y las 5 de la mañana estar anclado en un estudio de radio? Va a ser difícil, espero que me manden a cubrir lo que es el backstage, por ejemplo, ese de Esperanto digo, que me manden a cubrir como es la noche porteña, ustedes les digo ¿Vos van a poner alguna nota? Sí, algo vamos a hacer, igual para mí es cuando se trata de... Yo hace muchos años que quería hacer radio, muchos años y nunca se me dio la oportunidad Yo fui muy cholulo, yo fui muy admirador de lo que es el medio ¿A quién admirabas? Y yo salía, me acuerdo que nos íbamos a veranear con mis viejos a Miramar y yo les pedía, por favor, que me lleven hasta Mar de Plata a ver las salidas del teatro de los Pimpinela y yo tenía 14 años y me acuerdo de estar agarrado en la baranda así viendo salir los Pimpinela o suplicándole a un productor de Mateico sin ser conocido, con 15 años, que me deje entrar a ver la movida del verano y se lo dije yo a Juan Alberto que me acuerdo que él, se lo digo siempre porque yo soy el padrino del programa de radio que él hace en Córdoba todas las temporadas, ¿no? Y siempre voy al primer programa y se lo digo, Juan Alberto, yo vengo porque yo a usted lo admiro y además me acuerdo que hacían 66 grados a la sombra de calor al lado de los lobos marinos en la Rambla donde él hacía la movida del verano y yo estaba allá, te pareció estar rojo, te pareció un huevo de toro no sabía ya por dónde transpirar, 15 años, estaba solito ahí esperando no me acuerdo si cantaba, no sé quién estaba ese día ahí en la movida del verano con hielos y qué sé yo, y gaseosas, no lo había sido, una editora ahí y me acuerdo que Juan vino y me acuerdo la imagen que sacó así una editora ahí y cuando la levantó se chorreaba, viste, el agua y yo moría y se ve que él sintió, me vio, yo era un pibe de 14 años, 15 años, estaba ahí y la destapó, la abrió y tomó y me dijo toma, 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 que estás muerto de calor y agarró el micrófono y salió al aire y yo me acuerdo de eso de hoy y me acuerdo de las personas que me paraban a la puerta del teatro y no me daban bola o me acuerdo de Juan Carlos Mesa que me abrazó en un aeropuerto me puso mi cabeza contra su panza, a la altura de su panza y me dijo, ¿qué hacés acá solito? yo tenía 12 años yo no estoy con mi familia, se acercó, se sentó, saludó entonces hoy para mí poder estar del otro lado y que la gente pierda un rato, un minuto o el tiempo que sea en la puerta de un teatro para poder saludarse para saludarme a mí o a mis compañeros y eso para mí es súper gratificante yo disfruto mucho todo lo que hago así que no sé cómo me definiría sí me gustaría que el día de mañana cuando no esté más que falta mucho, porque tengo muchos años por delante si Dios quiere, me definan como un buen tipo alguien que hizo divertir yo no me permito estar de mal humor no me permito tener un día enojo ni bajón cuando me pasa, trabajo para que no me pase hago esfuerzo cuando siento que va a venir ese momento de cimbronazo que tal vez te podés llegar a por algún motivo que me han pasado en el medio he tenido diferentes embates que he dicho, ¿y ahora cómo salgo de esto? ¿y a quién recubrimos? a mí mismo sí sí, me encierro no, no, me encierro y digo, bueno, a ver, pienso cómo cómo hacer para superar este mal momento trato de ponerme actividades que me hagan bien que me generen endorfinas como hacer algún deporte jugar al tenis, practicar fútbol juntarme con amigos y en ese momento siempre sale se hace una luz viste que dicen que Dios aprieta pero no orca hay un montón de refranes que uno pero que son para aprender y para para valorizar las cosas desde otro lugar después que yo creo que fue lo que me pasó cuando me pasó el episodio de la pierna hace dos años que la pasé muy mal que casi me amputan la pierna y casi pierdo la vida y para mí fue un quiebre un antes y un después también yo antes me hacía mucha mala sangre tal vez por tonterías o por cosas cotidianas sí, absolutamente sí, 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 yo hoy me levanto y por el simple hecho de levantarme y poder ir yo por mis propios medios a hacer pis para mí es una bendición de Dios absolutamente te lo digo por qué porque yo durante 25 días tuve que pillar en una chat y me lavaban las bolas las enfermeras perdón que lo diga así pero y la única persona que yo quería ver durante ese periodo que estuve internado era el ecuatoriano que me traía a las 5 de la mañana una dosis de morfina por el dolor que yo tenía no quería ver a mi vieja a mis hermanos a mis amigos no quería ver a nadie quería que venga el ecuatoriano para que se me alivie el dolor era la única persona que yo tenía ganas de ver el Benin inyectaba morfina y para mí era era ver a Dios entonces después de sentir eso lo único que hay que hacer es decir gracias yo como amante soy un toro que hay que decir yo me siento un león enjaulado ¿cuántos días podrías decir que tenés sexo? todos los días sí, claro una vez o sea yo soy de un partido y te lo juego los 90 minutos a mí no me pida el alarg no, no yo te rindo el partido entero te juego el partido vos te vas contento a tu cato pero no me pida el no, no yo no yo plum ¿estás bien? sí, yo también y palmo yo no soy de no cuando viene el sacudón para otra no mañana y es bueno, está bien ¿lo sabés administrar? no sé si se administrar pero dejo todo en ese momento no es que me guarde un poquito no, yo dejo todo dejo mi transpiro soy una bestia pero no me pidas más es uno vos quedás contenta ¿verdad? el sacudón para que venga no, de vuelta no hay que dormir ahora hay que descansar también si yo me molestara lo que dicen de mí imagínate el tiempo que hubiera perdido en contestar desde por ejemplo cuando decían que por qué usaba alpargatas blancas y de qué manera había seducido a Graciela o por qué trabajaba con Mónica Dalsaga hace 16 años o si yo me hubiera detenido a eso a contestar a justificar a explicar el por qué no una vez un un medallista olímpico me puso un ejemplo me dijo mira lo que yo hago en el deporte es justamente un nadador es como que yo me tiro a la pileta a nadar y estoy nadando y tengo que hacer 400 metros el tiempo en el que yo saco la cabeza y me ponía el ejemplo de que si yo por ejemplo tengo el otro nadador que en vez de estar nadando conmigo y compitiendo está desde afuera pero me está tirando piedras para que yo no llegue al destino o hacer los 400 metros el tiempo en el que yo saco para putearlo la cabeza en vez de respirar o saco para mirar a dónde va la piedra me ahogué o perdí tiempo entonces lo único que hago es nadar yo nado blum, 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 blum y llego vos tirás las piedras que quieras decís lo que quieras pero yo cuando saqué la cabeza para respirar en vez de estar concentrado en lo que tengo que hacer estoy puteándote o enojado o respondiéndote por qué nado así o por qué a dónde quiero llegar vos lograste tu objetivo yo no ¿y alguna vez te ofrecieron sexo plano con el sexo? sí ¿y aceptaste? sí, me compré este reloj hermoso mirá son 10 me pasaba de gente sí, me ofrecieron pero nunca acepté esto todavía no solamente dinero sino me han ofrecido posibilidad de viajes de compartir viajes con personas masculinos y femeninos ¿eh? ¿a dónde sueñé llegar? y no sé qué sé yo pero no sé dónde voy a llegar porque nunca me imaginé llegar a dónde estoy hoy nunca lo si lo soñé si lo desee si lo quise pero nunca me imaginé que hoy casi por cumplir 36 años iba a llegar a yo estar en el lugar en el que estoy a nivel personal familiar laboral no sé no sé no sé Gracias por ver el video.